Aquí en Laguna Seca es una situación grave lo que está pasando aquí en este sitio se está secando ya casi queda como el 10 al 15% de cuerpo de agua la situación está bien complicada vamos a escuchar esta crónica está desde un principio no sé por qué el chino editó muy mal pero vamos a ver si viene la voz de MIA desde el inicio de la nota ¿sale? pues es que sí sí va a afectar sí afecta ¿ya le había pasado esto que la laguna se haya secado? sí, pues ya tenía como unos 8 años que no se secaba pero sí la vez que se secó fue porque la secaron ¿verdad? sí porque estaba contaminada la agüita ¿ha dejado de entrar agua o qué pasó ya? sí, es que este año no le entró nada pero yo veo bastante el año pasado sí, pero no, no sé qué pasaría no le entró nada a ver si ya otra gente la la está desviando la está desviando por otro lado porque deja de ser una zona de abrevar para su ganado sí, sí, porque también hace falta el agua pues para los animalillos que también les... de no ser así ¿dónde hay que pastorearlos? ¿hay otros lugares donde hay agua? pues allá para arriba acá sale la agüita de acá sale de este lado hay un ojo ¿verdad? sí un ojo de agua sí, hay un ojito de agua ¿eso es lo que les pudiera salvar? allá, para que los arbolitos que están para allá y sale la agüita qué terrible, ¿no? que se esté secando sí, ya que sí pues el agua es la más necesaria para todo oiga, hasta el año pasado yo me acuerdo que había bastantes peces sí, había muchos porque también con la contaminación también se murieron todos ¿de qué se contaminó? ¿de las aguas negras? de las aguas negras y de que la leche la ala se ve donde le entraba otra leche otra agüilla ajá y esa fue la que los acabó qué terrible, ¿no? sí, está pues no, no está no está bien eso ¿qué hay que hacer? poner todo uno de ¿en la comunidad hay estrategias? ¿se han juntado alguien para decir pues oye, vamos a salvar la presa? no, sí, oiga, pero como el delegado en vez de tirar todo ese escombro que echó allí en vez de yo poner a otro lado mejor lo echó allí mismo ¿y ese escombro de qué es? es que lo juntaron aquí de este lado ¿de lo del tule, o qué? del tule y todo eso pero pues en vez de limpiar vamos a hablar con la continuación más